Pina Mar se viste de oscuridad y terror Vas a gritar con el cine más espeluznante Tiene una noche para temblar hasta los huesos DJs, DJs y bandas en vivo Festival de Cine de Terror en el Bosque 2 y 3 de Abril, Avenida Bunge y Camino de los Pioneros